HOMETEC, esa tienda que le trae a tus días, toda la tecnología para que estantes de alegría. Encuentra en HOMETEC todo lo que buscas para divertirte con la misma tecnología LG a precios que dan gusto. Televisión flatrón de 21 pulgadas, 159.99. DVD quemador, 199.99. Disfruta todas las ventajas que HOMETEC te da en LG para hacerte la vida más fácil. Tecnología en tu hogar.